muy buenas a todos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de youtube y en este vídeo voy a estar probando este producto que se trata de un switch hdmi es un 3x1 tiene tres puertos de entrada y uno de salida y para qué utilizaríamos esto simplemente para multiplicar por tres un puerto de entrada ya sea que nuestro dispositivo que vamos a usar ya sea un monitor ya sea una una televisión tenga un puerto disponible ya sea por cualquier razón ya sea porque el otro puerto esté dañado ya sea porque tiene un solo puerto o ya sea porque ese otro puerto lo estamos lo estaremos utilizando con otro dispositivo entonces por este podemos conectar tres equipos en mi caso yo conectaría consolas y conectaría por ejemplo una tv box que con lo que voy a hacer la prueba vamos a sacarlo de la caja un momentito para verlo y como vemos aquí es un cable hdmi y tiene tres entradas cada entrada posee un led que podemos ver aquí y un botón con esto nosotros vamos a seleccionar el dispositivo que vamos a estar utilizando o viendo en pantalla en ese momento si tenemos conectados los tres equipos inmediatamente con solo presionar ese botoncito cambiamos al segundo cambiamos a tercero regresamos vamos a hacer una prueba yo voy a conectar los equipos para hacer la prueba y ver si funciona voy a hacer la conexión y en breve regreso muy bien aquí ya tengo conectado la consola y tengo conectado aquí también la tv box en este caso en el caso de la de la segunda consola no tengo un problemita con la salida de ella y no no me la reconoce aquí no 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 pasa la señal si directa hacia el televisor y la tengo que utilizar en una configuración de 1080i y eso es una falla que tiene la consola pero en el caso de la playstation 4 y de la tv box si puedo mostrarle en este caso que estoy viendo la tv box y están aquí conectados ambos entonces con solamente presionar aquí voy a cambiar a la consola y de haber un tercer dispositivo aquí simplemente lo cambio otra cosa es que este switch automáticamente cambia al detectar el dispositivo por ejemplo si consola está conectada y yo conecto la tv box ella es el switch hacia el segundo dispositivo que estoy conectando automáticamente sin yo tener que darle aquí al botón y si lo apago él simplemente va a cambiar hacia la el dispositivo que esté transmitiendo en este caso aquí cambio si ya sea por ejemplo que yo lo yo lo apago lo apago aquí lo voy a desconectar y verán inmediatamente ella va a hacer el cambio tiene que hacer el cambio ahí hizo el cambio hacia la consola entonces yo vuelvo y conecto voy a conectar aquí observen que el switch inmediatamente detectó y ahí está detectando la caja que va a empezar a cargar ya lo hace de manera automática así que ese producto si cumple con lo que promete ahí está cargando la puedo mientras tanto entonces está cargando puedo pasar a la consola así que funciona perfectamente aquí puedo tener un tercer dispositivo la tercera consola como le dije para eso tengo que hacer algún en el caso de mi consola que tiene un problemita tengo que hacer alguna configuración a ver si si la si la detecta ya que como le dije de manera directa si se ve pero mediante el pasando por el switch no lo hace espero que esta información les sirva le haya gustado que ningún cualquier duda o comentario me lo dejan debajo y les responderé tan pronto pues ha sido todo por el momento si le gustó déjame un like suscríbase para seguir recibiendo contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo amigos baba